Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más aquí por su canal de YouTube Gorillón Picture Hoy desde un lugar increíble con un grupo de moteros desde Bogotá Que venimos a conocer lo mejor del Valle de Tensa Y no siendo más ¡Arrancamos! 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 estas curvas y sobre todo ese paisaje entonces aquí nuestro punto de encuentro para que fuese las 4 de la mañana 5 de la mañana 6 y media de la mañana pero amaneció haciendo frío frío neblina una llovizna delgadita esperemos que mejore el clima y ya les voy a contar y no siendo más arrancamos esto muchacho ya cinco minuticos arrancamos en esta fresquita mañana nos encontramos hoy vamos rumbo a canal boyacá vamos a ir en grupo vamos a ir despacio vamos de paseo nadie te pasa y nadie se pasa entre ustedes todos van a llegar allá al mismo tiempo entonces por seguridad evitemos adelantamientos entre nosotros es grande no lo vamos a perder vamos a hacer en el primer peaje que hay antes de decir prosperidad donde vamos a ayudar con ese con el progreso de la gente que tanto lo necesita ya que nosotros disfrutemos de nuestras motos y de la naturaleza listo muchachos un aplauso y arrancamos vamos vamos seguimos con neblina hoy nos ha acompañado la neblina miren eso neblina y ciclistas en la carretera por eso es que tenemos que conservar el carril izquierdo porque el derecho normalmente está repleto de ciclistas en colombia el boom del ciclismo bueno ya desde hace varios años y ahora después de la cuarentena más grande pues tanto que yo compré una bicicleta después de 20 años entonces mucho mucho ciclistas hay que tener mucho cuidado y creo que esta neblina nos va a impedir ver la hermosa vista que hay del embalse del sisga vamos a ver uy está haciendo frío 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 pero ya vamos a iniciar descenso Macanal es un municipio con un clima templado no es caliente caliente no es de estos climas que nos ponen a sudar todo el tiempo no es un clima agradable una sensación térmica pensaría yo de unos 25 grados normalmente muy muy agradable 25 a 30 grados pero que también en la noche puede hacer algo de frío allá a lo lejos a lo lejos no aquí no vas detrás de este espeso banco de niebla también va el sisga y aquí inmediatamente toca tener cuidado de no pasarse a un kilómetro a un kilómetro casi que exactos de ese puente que acabamos de pasar queda el desvío hacia macheta guateque macanal san luis de gaseno y salimos al casanare salimos a monterrey aguazul y podemos salir a yopal y por ahí podemos salir a tocorozal tame arauca y el amparo venezuela es como está repleto ruta que yo hice en algún momento hasta el amparo venezuela hace unos años ya en cuenta tunja guateque aquí dice guateque a la derecha guateque a la derecha y y y y y y y y y Ok, ok, stop Muchachos, estamos en la vía hacia Machetá, ya prácticamente en Machetá, en jurisdicción de Machetá Y estamos tomando el desayunito rumbo hacia Macanal, hacia el embalse de la Esmeralda Ya estamos terminando el desayuno, un lugar muy bueno que recomendamos mucho, el mesón de Los Ángeles Aquí ya a muy pocos kilómetros, sería uno o dos kilómetros antes de Machetá, del pueblo como tal ¿Está bueno? ¿Está rico? Bien, bien Muchachos, bien, bien ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya ha acabado? Ya acabó, es muere la cocina Dios mío, pero... Si quieren repetir, pedir otra cosa, no hay problema ¿Listo? Mucho hay rollo No hay ningún problema, tranquila ¿Listo? Mucho hay rollo Oh, I don't know what Jesus said He never spoke to me But I thank the sky above for pouring down her holy love To save a rich like me Como se pueden dar cuenta, este es el festival de las curvas y de los paisajes hermosos Ruta más que recomendada Día soleado, 22.5 grados ¡Ah! ¿Qué más podemos pedir? Muchachos Un grupo súper bacano pues de moteros Tiene esa belleza Bueno, ya les muestro más Más abajito Más bellezas Chao pues Las juntas Tiene esa belleza Tiene elle ¡Cuál es la églona! ¿Qué tal las curvitas? ¿Qué tal las curvitas? Bueno muchachos, a veces para llegar al paraíso hay que pasar por el infierno, túnel en el infierno. Ah, nos anuncia que ya casi llegamos a Macanal. Ah, ¿qué tal estos túneles? Espectaculares, rústicos. Tienen su encanto, ¿no? Este tipo de túneles. Tienen su encanto. Tienen su encanto, ¿qué tal las curvitas? Tienen su encanto, ¿qué tal las curvitas? Tienen su encanto, ¿qué tal las curvitas? Ya vamos llegando. Bueno, y hay que, como siempre en nuestro país, detrás de un lugar hermoso, hay una destapada. O para llegar a un lugar hermoso hay que atravesar una destapada. Ya vamos a ver, pero una destapadita sencillita, un kilómetro, kilómetro y medio. Sencillita, hace un tiempo era mucho más compleja, pero ahora no, sencillita. Vamos a ver. Ahí la puedes dejar ahí, ahí está bien. Aquí adentro de la casa, ahí nos vamos a cambiar dentro de la casa y vamos a dejar las cosas, cuando nos ponemos la ropita de cambio que trajimos, aquí dentro de la casa, ¿listo? Listo muchachos, arranquemos porfa, vamos, vamos. Que nos deja la marea. Vámonos, vámonos. ¿No quedó ninguno? ¿Dónde está Johnny? ¿A Johnny ya está nadando? ¿Qué más muchachos? ¿Cómo van? ¿Buenos días? ¿Qué cuentan? ¿Dónde están guardados? ¿Dónde están guardados? ¿Dónde están? ¿Dónde están guardados? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta se llama La Madremonte, esta es la cascada más pura que hay aquí por la región. Si uno quiere tomar, uno puede hacerlo. Ella nace aquí, así en aquel 1916. Ella tiene una forma de un corazoncito. ¿Es la montaña? Sí. ¿La montaña? Miren, miren arriba muchachos, el arco iris. Esos espectáculos que le mandé hace mucho. Un marco irisipo, ¿verdad? Un marco irisipo, ¿verdad? No parece, no parece, pero es que tiene mucha fuerza. las cajas a las 70, ¿la 70 yo? si señor, le pusieron así los chiboreños porque pensaban que eran 70 metros antiguamente en eso hay más de 200 metros una mala jota aquí detrás de estas lomas ya encuentran las minas de emeraldas si quieres ir a golpear ya todo mejoró, porque esto era normal ver un muerto como aquí, 10, 15 muertos, normal, flotando es más, los de las lanchas, los de la empresa, tenían que recogerlos, amarrarlos y recogerlos y llevarlos por ejemplo para la orilla y todo ¿complicado? sí, claro, era muy complicado a veces ni le gustaba salir ni nada, pero ya era y después ya todo mejoró esto es caro si señor, si señor, si señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!